El gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones anunció que ya se está haciendo lo posible para lograr pagarles el decimotercer mes a los trabajadores suspendidos de esta institución. Ya que la ley es un derecho que ustedes han adquirido, pero no me obliga en tiempo de suspensión a podérselos pagar. Pero sí les mencionaba yo a ellos de que vamos a hacer hasta lo que podamos por dárselos a más tardar el próximo lunes, porque ya salimos con la gente que está dentro de la empresa. Y queremos garantizar que todo el mundo tenga una buena Navidad, no queremos precariedad, es simplemente un proceso, lastimosamente hay gente que se mira dañada, pero gracias a Dios logramos un consenso y primero Dios para el próximo lunes todo el mundo tendrá su decimotercero en su cuenta. Mejía expresa que los pagos se tratan de hacer por medio de las recaudaciones que realiza Ondutel. Recuerden que Ondutel es como una máquina de que tragamoneda está tirando dinero todo el tiempo, estamos esperando que los próximos entre hoy y mañana se termine la recaudación y logramos tener el 100% del dinero de ellos. Por su parte el secretario de finanzas asegura que ya se comenzó a pagar ese derecho de los empleados, pero explica que solo a los que están registrados en recursos humanos de la institución en la que labora. Toda persona que en determinada institución se cargue el sistema para su pago de prestaciones se le va a pagar, siempre y cuando esté registrado en el sistema de recursos humanos. En cuanto a sueldos y salarios vamos a arrancar a pagar a partir del 20 de este mes. Según Cerrato ya se han desembolsado al menos 1.800 millones de lempiras en pagos a las instituciones que ya han registrado sus empleados para recibir ese sueldo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado. Gracias. 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 Gracias.